Bueno, pues el programa del Máster en Enfermedades Infeciosas y Salud Internacional se organiza en dos grandes bloques. El primero consta de una serie de materias troncales que proporcionan una formación genérica amplia en la epidemiología clínica, el diagnóstico y el tratamiento de los procesos infecciosos. En el segundo bloque ofertamos varias materias optativas que permiten al alumno elegir entre tres itinerarios diferentes, enfermedades infecciosas, VIH, Sida y Hepatitis y Salud Internacional. Esta etapa culmina con la realización de un proyecto de investigación en la especialidad elegida. En la línea de infección por VIH, Sida y Hepatitis, los alumnos aprenderán los aspectos más novedosos y más importantes del diagnóstico y el tratamiento y las estrategias para hacer frente a estos virus y además se les proporcionarán las herramientas para que desarrollen un trabajo de investigación en esta línea. Para esto contamos con las figuras más destacadas, tanto de la comunidad valenciana como a nivel nacional en el campo de la asistencia y de la investigación. Estamos en el servicio de microbiología clínica del Hospital San Juan de Alicante, donde se desarrolla el primer módulo del máster. En este módulo se sientan las bases del diagnóstico microbiológico y del tratamiento antimicrobiano. Se desarrolla en sesiones prácticas con casos clínicos y muestras biológicas reales y abarcando todos los aspectos que componen la microbiología clínica. La línea de salud internacional se centra en la salud global. En esta línea, a los estudiantes se les proporcionarán las bases para desarrollar un proyecto de investigación y cooperación internacional. El máster lo que nos ha permitido es tener una visión más global de lo que es la salud, que la salud no se limita solo a lo que estamos habituados en nuestro medio, sino que la salud es global y lo que afecta aquí tiene repercusión en otros países. La enfermedad no se limita solo al hospital, sino que tiene un componente social también que va más allá. La docencia en este máster es mixta. Se imparten un total de ocho módulos presenciales a lo largo del año y el resto de la enseñanza es online, en la que se incluyen foros de discusión y debate de todas las materias estudiadas. Sí destacaríamos que, a diferencia de lo mejor otros planes, este no se centra exclusivamente en tropicales, sino que aborda las infecciones también comunitarias, que es algo que yo creo que aporta de diferente a otros programas de infecciones comunes que vemos todos los días en los hospitales y en los centros de salud, infecciones urinarias, infecciones de vías respiratorias y que tiene una aplicación práctica, además de toda la parte de enfermedades tropicales que también las aborda y de salud internacional, con todo ese aspecto de salud pública y de ayuda en el desarrollo. En resumen, este máster es una oportunidad única para adquirir una formación integral en enfermedades infecciosas y salud internacional. El programa es amplio y variado y capacita a los alumnos para desarrollarse profesionalmente o iniciar una carrera investigadora en este campo. Gracias. 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 Gracias.